¡Epa! Te esperé Bajo el amor bondoso que está creciendo junto del ritmo Te esperé Para dar aquel beso que con tus labios me habías pedido Te esperé Pero tú no viniste llorando ausencia me está matando Te esperé Pero tú no volviste mi corazón porque está llorando Quisiera saber de ti, quiero saber dónde estás Quiero que me digas tú que pronto regresará Quisiera saber de ti, quiero saber dónde estás Quiero que me digas tú que pronto regresará ¡Ándale! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Ay, querido! ¡Ay, querido! ¡Ay, querido! Te esperé Bajo el amor bondoso que está creciendo junto del río Te esperé Te esperé Para dar aquel beso que con tus labios me habías pedido Te esperé Te esperé ¡Ay, querido! Quisiera saber de ti, querido! Quisiera saber de ti, quiero saber dónde estás 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 Quiero que me digas tú, que pronto regresará Quisiera saber de ti, quiero saber dónde está Quiero que me digas tú, que pronto regresará